Sube la música DJ Para no llorar Yo no voy a 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 llorar No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mira lo que tú estás haciendo Dale lo mejor, dale tu amor, te recomiendo Take our way up to the sky All she did is your love to fly Tienes que estar, tienes que tratar Tienes que llevar el cielo pa' que no vuelva a llorar I'm gonna cry, baby Yeah Dame más, mucho más Sube la música DJ, hoy quiero olvidar Por eso dame más, mucho más Sube la música DJ, para no llorar Yo no voy a 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 llorar ¡No lloraré!